Música Familia de Liderazgo Ganeshiel Latinoamérica, un saludo muy pero muy especial La fiesta más importante del liderazgo es la convención anual Vamos a vivir, vamos a gritar, vamos a recibir información Vamos a capacitarnos y vamos a estar rodeados de los mejores Vamos a estar con el señor Leao Zuzén en esta convención Vamos a poder entender lo que es el significado de permanecer El significado de poder estar en esta maravillosa oportunidad En mi caso, ya desde el año 2009 voy a contar una breve historia Pero muy especial para cada uno de ustedes Después de todo lo que hemos vivido en pandemia Nos merecemos esta fiesta Así que recuerda que lo mejor está por venir Y que juntos vamos por más Música Música Música